La banda más importante que vende droga en la ciudad de Buenos Aires está en la Villa 111114. Uno de los más importantes exponentes de esta segunda línea es un narco llamado Dumbo. Dumbo vino para la nube. A partir de una toma que tuvimos en el barrio Acuba II, vino a punta de metralladora y con itacas a tomar parte del territorio nuestro. Nosotros, con las denuncias de los vecinos, empezamos a hacer saturaciones con policía bonaerense. En un momento logramos dar y meter preso a 12 ciudadanos peruanos que se dedicaban a la venta de drogas en nuestro barrio Acuba II. A partir de eso, me armó la venta de drogas, pero ellos volvieron. Ahora están vendiendo con mujeres, con lo cual nosotros volvemos a saturar y a tratar de sacarlos. Lo que les queremos decir es que la banda de peruanos de Dumbo, que no los vamos a dejar instalarse acá en la nube y vamos a seguir metiéndolos presos cada vez que vengan acá. Si quieren un consejo amistoso, o vayan hacia Perú o quédense acá dedicándose a alguna otra cosa que no sea la venta de drogas.